La educación, desarrollo y economía son el soporte para aspirar al desarrollo de los pueblos, tal como lo concibió el general Lázaro Cárdenas del Río, evocó en Morelia Manuel Anguiano Cabrera, oradora en la ceremonia del 118 aniversario del natalicio del expropiador del petróleo. El presidente Lázaro Cárdenas del Río preveía que educación y economía son dos conceptos ligados profundamente. Entonces, como ahora, si no hay educación de calidad, no hay desarrollo y sin desarrollo no puede haber condiciones económicas. Autoridades estatales y del municipio de Morelia montaron guardia de honor y colocaron una ofrenda floral en el obelisco al general Lázaro Cárdenas del Río. La trascendencia que tuvo el general Lázaro Cárdenas del Río fue su gran compromiso por México y sus habitantes, rememoró el exsecretario de Educación de Michoacán. Un pueblo que sabe y que siente que Cárdenas pasó la historia por haber defendido como ninguno la soberanía nacional, las riquezas naturales y los derechos de las clases populares. Manuel Anguiano exhortó a los presentes a seguir el legado de Lázaro Cárdenas y a trabajar dignamente, de forma constructiva y sin egoísmos. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.